A Córdoba la construimos todos los días. En Santa Rosa de Calamuchita, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo entregó aparatología médica al Hospital Eva Perón. La inversión total superará los 164 millones de pesos y es parte del programa de reclutamiento de hospitales provinciales. Además, Calvo firmó el contrato de inicio de las obras de saneamiento cloacal que beneficiará a 41.000 habitantes. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.